Buenas tardes, esta es 21 Comisión, Datos Piscitelli, acá estamos hablando de qué le pasó a la banda del Indio Solari en Epecuen este fin de semana. Leandro, tire su chivo para arrancar los cortes comerciales. Voy a dejar un link de alguien que conoce, es Luca Lannister, que hoy va a hacer un repaso de los temas de los redondos, y Barmark va a tratar de armar como una playlist donde estén los mejores temas, se va a debatir, así que... Si quieren, ahora dejo el link de Twitch, va a estar como... O sea, cuando termina la clase, básicamente empiezan. Entran a escuchar a Lanni. Así que después esto, como que ha grabado, se lo voy a mandar al grupo donde estoy con él, para decirle, es un amigo influencer que me encontré jugando al básquet, no sabía qué influencer, pero bueno. Igual, una de las mejores cosas que vi que retweetió Luca, fue una chica que en Twitter dijo, La pandemia o la situación actual de este año es así. Mientras hay un montón de ricoteros tratando de ver un recital por stream en su living, la derecha se está cagando trompadas con la policía en el obelisco. O dice como, explotó todo, se dio vuelta a todo, me parece excelente. Una gran definición de 2021, nadie entiende nada, nada. Pero bueno, nosotros estamos aquí convocados por otras cosas, no está mal tampoco que podamos seguir hablando de esto, porque justamente hoy tenemos nuestro cierre, en la previa de la versión parcial, y mucho tiene que ver con cómo ustedes van a poder empezar a vincular, jugar y trabajar estos textos. Así que vamos a comenzar, sí, que bueno, esta primera charla siempre se agradece. Hoy me toca a mí agarrar la pala, porque obviamente, más allá de lo lindo que Emi y Lean presenten, y eso que vamos trabajando en la semana, y está bueno, no dejo ser el docente a cargo, y me tengo que hacer cargo, digamos, de los textos. Así que, en el día de hoy, tan necesitado en la previa de la versión parcial, vamos a hablar un poquito de todo, sí. Vamos a cerrar, efectivamente, con el epílogo de Dinerariti, de este libro tan lindo que hemos leído de forma particionada, y lo hemos ido vinculando con estos otros formatos breves, como los podcast, u hoy vamos a ver estos formatos breves sobre el libro de Carrión, que se llama Nosotros y los Otros. Y en esta primera parte, no se olviden, siempre hacemos teoría, y luego vamos a trajer un poco con la constelación. También vamos a tener un momento y lo vamos a dedicar para hablar de dudas del parcial, que la semana que viene, recuerden, ustedes se entregan, tienen que entregar, lo que sí les vamos a permitir para estén tranquilos y tranquilas, es que el miércoles que viene, ustedes puedan venir a sacarse algunas dudas, y puedan entregar a final de la semana, para también darles un poco de aire con todas las entregas que se puedan llegar a acumular o a venir, y el miércoles hacemos una hora, disfrutamos de la visita a Luciano Banchero, que después les vamos a explicar, donde seguramente cambiemos de plataforma, vayamos a Meet para que no haya límite, no lo hagamos correr a Banchero, es un invitado, hay que hacerlo sentirse bien, ¿sí? Consulta, ¿el miércoles a qué hora? No, 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 tranqui, el miércoles, no sé por eso, Luciano, además nosotros somos poquitos, y es para nosotros, Banchero viene solo para ustedes. El miércoles tenemos clase como siempre, ¿sí? Delphi, Lola, y no me acuerdo quién más me habló por ante, creo. Hoy es lunes. ¿Pero en qué horario? Ay, no, perdón. Por eso fue como que me cruzó el cerebro, dije en el teórico. Nos vemos, chau, hasta luego. Vamos de nuevo. Algo tiene este mate, reset, muchas gracias, chicas. Encima empezaste la clase diciendo antilunes. Necesito el antilunes claramente. No, ahora el problema es que, obviamente, no estoy yendo a terapia, voy a tener que hacer como un trabajo conmigo mismo, ¿por qué corno tuve el fallido? ¿Qué tengo en los miércoles? Debe ser otra clase, no importa. Vamos de vuelta. Les vamos a dar tiempo durante toda la semana. Puede ser la reunión de métricas, Dancom. El lunes que viene tendremos la visita de Banchero, vamos a conversar dudas, ¿sí? De lo que hayan escrito en sus duplas. Haremos algún ejercicio y... No, ya sé lo que tengo. Tengo un seminario de innovación los miércoles y este miércoles entregan sus dudas. Ahí está. Bien. Seguimos con ustedes que son más importantes. Y son más, además. Entonces, el lunes que viene conversamos, dudas que tengan en sus duplas respecto de esta primera entrega. Disfrutamos de una horita de Banchero y tienen toda la semana para terminar de completar lo que quieran completar. Si quieren, ya el lunes, ¿sí? Entregar el avance. Genial. Excelente. Para nosotros mejor, porque tenemos más tiempo también para ir corrigiendo. Pero si no, tienen tiempo hasta el viernes, ¿sí? Viernes, la semana que viene, tendrán límite para entregar. Sí, efectivamente. No, no. El 3 de mayo no, del fin. Nosotros, el 26, tenemos... El 30. El 30. El 30, perfecto. Sí, y no de mayo. El de abril. El de abril. Perfecto. Así que sí. Igual, esto no se olviden, se los voy a pasar después por correo mañana, para que puedan tener, nada, todo bien ordenadito. Pero le dejes que lo entreguen en la semana. Por eso no pusimos una fecha más que, digamos, en la semana. Y te felicito a Banchero. Antes de seguir trabajando, los felicito, las felicito, les felicito por el hermoso trabajo que hicimos el viernes. Se lo dejé por correo. Pero no... Bien, Delfi ahí que deja asentado, firma, digital, Delfín Argento, viernes que viene. Y les decía, muy bueno el trabajo que hicimos en conjunto. Me siento como un copiloto o un piloto de Fórmula 1. Me desvelé el fin de semana y me miré una carrera Fórmula 1. Yo sé que Leandro es como muy fana. Y los pilotos están ahí y les gritan. Y se abre así. Es como que se abre y te abra y cortan. Entonces, me gusta que hagan micrófono. O no los estoy pudiendo ver. Veo dos caritas nomás. Y que me hablen así como si fuera un piloto de Fórmula 1. Bueno, lo importante que era tirarles flores a ustedes. Muy bueno el trabajo que hemos hecho. Creo que realmente respondió a la propuesta. Como les decía, es algo que a mí me preocupa siempre como docente y para ustedes en estos espacios de comisión. De que tratemos de incentivar, intervenir. Tuve buenas respuestas. Muchas personas. Sobre todo me llamó la atención que entró mucha gente del lado de educación, de filosofía y letras con la que tengo contacto. Que les gustó mucho lo que hicimos. Y el hilo. Bueno, Revista Amfibia nos tiró un corazón. Y unas estrellitas también. Así que eso estuvo bueno. Vi que Tomás Perevisón, que es quien lleva adelante la producción general de los podcast en Amfibia, también le gustó. Así que buenísimo. Porque eso implica, digamos, la posibilidad de ampliar, de intervenir. Y tener, digamos, a mano un formato breve para trabajar. Adentro de la cátedra también gustó mucho. Nos felicitaron por el trabajo. Así que nada. Paso esas felicitaciones a ustedes también. Ahora sí. Hoy cerramos este libro, cerramos este autor, esta propuesta. Con, digamos, una síntesis. Lo que hace, digamos, Inher Ariti en este epílogo, es generar una síntesis y una propuesta de cómo leer ese momento en el cual él escribe. No nos olvidemos, esta es la última vez que lo vamos a ver acá en pantalla. Así que saluden, Inher Ariti, que se va. Estamos hablando justamente de este inicio de la década, de este panorama que él ve en relación a las tecnologías que emergen y cómo nos están modificando y cómo realmente plantean novedades en torno a cómo nos vinculamos. ¿Qué es el cierre, digamos, y el corazón de su texto? Por eso cierra con esta idea de nosotros y los otros. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que no sucede? Que es un poco la gran pregunta, sobre la cual podemos ampliarlo a varios ejes o a varios espacios dentro de los fenómenos que le incumben a lo social. En nuestro caso, como comunicadores, nos apela al reflexionar y a tratar de intentar tomar estos conceptos. Hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de lo fluido, hemos hablado de la justicia climática, hemos hablado efectivamente de este pasaje de lo líquido, lo gaseoso. Tenemos un montón de temas, no sé si un montón, pero temas, digamos, que más que cerrar, creo que ese es como uno de los puntos a destacar de este libro, dan apertura. Incluso el jueves tuvimos un encuentro de todos los docentes, la cátedra, para ver cómo veníamos, y todos coincidíamos en que la verdad fue un texto muy amable, que efectivamente nos permitió abrir conversaciones, más allá de las perspectivas que cada uno de los docentes tiene a la hora de encarar estos textos. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar de esto, y si bien, como saben, no nos interesa mucho repasar textualmente lo que dice el autor, porque para eso ustedes lo han leído, se lee fácil, está como bien tematizado, y además, como ustedes van a tener que utilizar una de estas figuras para su entrega de su evaluación parcial, digamos, por hecho, que lo han leído. Entonces, no tiene sentido repasarlo. Entonces, lo que decidimos con Emi y con Leanne, si bien ahora igual las vamos a leer, fue generarles un insumo para cada una de las figuras. Es decir, se van a llevar 11 videos hoy, en esta charla, para que ustedes puedan trabajar, y si tienen alguna duda o alguna punta sobre cómo encarar cada una de estas figuras para su primer breve ensayo, que después transformaremos de forma sonora, que vean que hay, digamos, distintas formas para poder plantear y trabajar a este autor. Ahí veo que hay un comentario, voy al chat. Gracias, Emi, puede ser, reciclando mi WhatsApp, lo voy a... No, recién lo silencié por las dudas. Están llegando cosas de otros lados, pero no vienen al caso. Divide en cuatro partes este epílogo Inerariti. Él dice, voy a hacer el mismo juego que hace Kant, en términos del pensarnos a nosotros, y voy a ir por estos cuatro puntos. El primero, una ontología del nosotros, donde interroga por lo que somos. Una segunda jugada, donde interroga por lo que podemos conocer, la idea de epistemología. Una tercera punta, en donde se trata de interrogar por lo que debemos hacer, alrededor de las prácticas. Y, por último, una convergencia, donde dice, bueno, qué es lo que tenemos como derecho a conocer, esta idea de, bueno, cómo reiterar, cómo volver a pensarnos. Y si lo ven, cada uno de los ejercicios que ustedes hicieron, están ligados a estos cuatro puntos. Cuando revisen, nosotros ya les hicimos una evolución rápida de los hilos, me resta todavía el primer trabajo sobre la idea de aceleracionismo y el mundo gaseoso, que tenían varias preguntas para contestar. Si lo ven, ustedes han estado interrogándose por lo que son, han estado trabajando por lo que podrían conocer, han hecho un trabajo de práctica muy sencilla, aunque sea en hilo, sobre lo que debemos hacer. Y el último punto que nos queda pendiente, pero que uno lo puede, digamos, inferir de lo que hemos hablado, sobre lo que tenemos derecho a conocer. ¿Sí? Que es un poco lo que Inerity deja, digamos, como picando, y que vamos a retomar nosotros con Latour y con Crash. ¿Sí? Y acá viene como la batería de insumos que les hemos dejado a ustedes para que después puedan revisar tranquilos, tranquilas, tranquiles. Si ya han elegido su figura, quizás ya en su dupla, en su pareja, dijeron, che, esta es la que nos gusta, bueno, se meten de lleno el insumo, si no, pueden repasar con tranquilidad. Este es un video que me parece fascinante, yo, si tengo un objeto de estudio que cada tanto me gusta revisar y volver a investigar o indagar, es Google. De todas, digamos, las plataformas existentes hoy en la web, creo que las que mayor peligro representan para algunos ideales del conocimiento que nosotros podemos ostentar desde la universidad, es Google. Amazon, en segundo lugar. Facebook y Apple o Microsoft, ¿Sí? Que están ahí en este día de las GAFAM, no me preocupan tanto, sí me preocupan como Google y Amazon moldean las cosas que hacemos, y eso que Amazon en Argentina no tiene todavía, digamos, un peso específico. El problema va a estar cuando llegue. Pero Google creo que sí tiene un impacto fuerte, directo en cómo nosotros conocemos. Y buscando, van a ver que tengo dos ejemplos sobre Google, me encuentro con esto, que es un videíto, es una película, que dura menos de una hora, sobre cómo funciona la búsqueda de Google, ¿no? El algoritmo, ustedes saben que Google es, digamos, el buscador de Internet, y nosotros somos el buscador de Internet, se ha posicionado como la página de inicio de Internet. Internet y la web, que son dos cosas distintas además, son amplias en sus espacios de recorridas y de capacidad de almacenar información, de alojar sitios web, y que ellos se conecten. Google lo que ha hecho es armar un algoritmo, ha desarrollado un software que nos permite navegar o surfear. Y navegar es algo de lo que, en algún punto, Inerariti planteaba. Y a mí algo que me parecía genial además, es que arranca, Google, esta película, con una anécdota de un, creo que es un rey, que envía, digamos, a sus emisarios a buscar información sobre China. Porque se había hecho una pregunta, y lo genial es que empieza a hablar de barcos, y así vuelves, y digo, bueno, Inerariti, digamos, todo está relacionado con todo, en algún punto seguimos jugando en esta idea del mar, del océano, de lo que está, digamos, sin regular, o en apariencia no regulado, entonces me parece muy interesante este insumo para pensar la identidad que nos constituye, este primer punto dentro de la entología de nosotros. ¿Por qué? Y esto es algo que lo dice Lorenz Lessig, y hay un libro muy lindo, se llama Google y la cultura de la búsqueda, de un señor, Ken Hills creo que es el nombre, Hills es el apellido seguro, como colina, que habla justamente que el código tiene importantes efectos ideológicos, pero que tenemos que reconocer que el código en sí mismo es un efecto ideológico, porque mucho se habla, cuando se habla de inteligencia artificial, de los algoritmos, y de cómo los hombres, digamos, que lo escriben, digamos, terminan volcando ahí sus sesgos, vamos a dejarlo en esa palabra, sus sesgos, no deja de haber tampoco una idea previa en donde el código, el hecho de que el código, digamos, sea el lenguaje universal del software por el cual hoy nosotros nos comunicamos, no deja de ser un efecto ideológico en sí mismo, ni hablar desde en qué lenguaje está construido, de cuáles son las herramientas de programación para desarrollar lo que están planteadas, de qué forma se arma, cómo está armada la infraestructura en la red, entonces me parece genial que, cuando hablamos de identidad, sobre todo hoy, una identidad que está totalmente mediatizada, nos guste o no, gran parte de nuestra vida hoy, y nuestra identidad pasa a través de las pantallas, ver efectivamente de qué manera el código va hacia ese lado. Pero también, en paralelo, esto me parece genial, que es algo, es como mi, a fin de año, hay dos cosas que me gustan, me gusta armar el arbolito de Navidad, poniendo las canciones de villancicos que puedan armar, digamos, Rod Stewart, en su momento Michael Bublé, no sé, los que sean, Michael Bublé era igual cancelado, o no sé si ya está cancelado totalmente, pero, me gusta hacer eso, y otra cosa que me gusta hacer, es esto, sentarme a ver el vídeo de fin de año, que hace Google, con todo lo que se buscó, pero, no es con todo lo que se buscó, sino con el recorte que ellos hacen, sobre las búsquedas, hay, desde el 2015, creo, hasta el 2020, años y años de búsqueda, y esto también tiene que ver, con cómo nos representamos, porque Google hace un recorte, deliberado, respecto, de las historias que somos, y me parece genial, tener en cuenta eso, y bueno, ¿cuáles son las historias, que nos componen? De manera que tenemos una identidad, que se nos construye, de manera mediatizada, bueno, ¿cuáles son las historias, que se cuentan a nosotros? ¿Cuáles son las historias, que son tendencias? ¿Cuáles son las historias, que quedan afuera? Entonces, ¿dónde podemos recuperar eso? ¿Sí? Entonces han visto, que durante este cuatrimestre, yo he usado varias veces, las herramientas de tendencias de Google, porque me parece, que es un espacio, muy interesante, para trabajar, para criticar, y para analizar, porque existe, y porque es algo que, más allá del efecto ideológico, que tenga ese algoritmo, que construye eso, el insumo principal, no dejamos de ser nosotros, con nuestras búsquedas. Es más, si les interesa, hay un artículo muy bueno, salió hace unas semanas, donde Google logró, que las personas, o el 60% de las búsquedas, tengan cero clic, de respuesta. Es decir, las personas, entran a buscar algo de Google, y se van. No hacen clic en ningún resultado. Ya con esa información, que les aparece, en la pantalla principal, el primer resultado de búsqueda, se sienten satisfechos. Y eso es tremendo, porque Google nació, como un espacio, donde justamente, te permitía navegar, toda la web, o encontrar toda la web. Y Google terminó siendo, como puerta de entrada y salida. Y eso es tremendo, en términos, digamos, de lo que uno puede llegar, a organizar, alrededor, de la búsqueda web, de la arquitectura, y todas las implicancias, que le consiguen. Luego, en términos de, la idea de nativos inmigrantes, que es un gran tema, que se podía trabajar, hay un documental hermoso, de Ai Weiwei, que si no conocen, es un artista asiático, muy interesante, respecto de, de cómo lleva adelante, muchos trabajos, en relación a la vigilancia, a la conceptualización, o reconceptualización del artista, hace unos años, hizo una muestra en proa hermosa, pero este documental, me parece fenomenal, donde muestra, efectivamente, toda esta idea, de la inmigración, que hay, en el mundo, y que, como bien dice, tenemos una idea muy estática, de la idea, de lo que son nativos, lo que son los inmigrantes, así que acá, hay un lindo recorte, para trabajar, esa idea, en respecto a quienes somos nosotros. Después, respecto a los límites de la comunidad, me parecía divertido, esta serie de libros, es un video viejo, ya 2016, ya pasaron varios años, que, lo hace un español, que trabaja con mapas, trabaja con cartografías, que es algo también, como súper divertido, en términos de elementos, de representación, y habla sobre, la democracia, algo de lo que trabaja, Ineraliti, en ese punto, sobre cuál es la importancia, de la democracia, o qué es lo que queremos, como democracia, hace unas vinculaciones, muy interesantes, con 1984, puede ser, un insumo, para discutir, para sumar, para presentar. Luego, ya en el punto B, cuando habla de la epistemología, de nosotros, o de los familiares extraños, traté de salirme, ¿no? Me digo, ¿cómo puedo hacer, para entrar a este tema, desde otro lugar, sin que sea, digamos, replicar lo que es Ineraliti? Y me acuerdo, hay un librito, yo tengo por acá, que no lo tengo acá, a mano, que se llama, Mis chistes, mis filosofías, de Slavoj Zizek, donde él, le gusta, ¿sí?, analizar, como objeto de análisis, digamos, respecto a lo que es su campo, los chistes, y específicamente los chistes, de los que se conocen como verdes, u obscenos. Y él tiene, tiene varias justificaciones, y hace una serie de análisis, respecto de cómo, por ejemplo, uno puede lograr, con los diez minutos que tengo, hablar de, de qué es lo que nos hermana, pero a la vez, qué es lo que nos hace, digamos, extraños, o qué es lo que nos hace, familiares, y dice que en el chiste, en la idea del chiste, hay algo ahí que, por un lado, puede resultar muy ofensivo, pero hay también un umbral muy, muy sencillo, en el cual también te permite, digamos, hermanarte, y unirte, ¿no?, con los chistes, y más allá de él, me río con voz, no de voz, y ese tipo de expresiones, me parece genial, y en ese sentido, me hizo acordar a la Andricina, que hoy la Andricina, ya, digamos, no sé si lo conocen, pero es un contador de cuentos argentino, muy famoso en su época, y que hacía muchos chistes, o mucho, o contaba muchos cuentos, con temas de prejuicios, clichés, y temas más biosincréticos, de las personas de las provincias, y siempre había un cuento entre los tucumanos, y los santiagueños, y si los escuchan, los chistes, o los cuentos, van a poder sacar información muy interesante, para poder trabajar con esto, de lo familiar, lo extraño, y cómo los chistes, o los cuentos, forman parte, digamos, de ese material de análisis, para pensarnos a nosotros, y a los otros, que es el gran problema, digamos, para Inherariti, no en términos de, qué buenos los chistes, y qué malos los chistes, sino, bueno, qué es lo que sucede ahí, como material, digamos, para analizar. Y ahí pasamos, pero lo pueden escuchar, la medicina. Después, respecto de la epistemología, de nosotros, cuando se mete con la idea de los que salen, los inexpertos, y la idea del amateur, porque como lo que dice, como que Internet, lo que ha realzado, es la idea del amateur, me parecía genial pensar en esta idea, que es central, es clave, es algo que siempre se repite, en Internet, que es la inteligencia colectiva, y si nunca había una inteligencia colectiva, estos dos videos están geniales, una breve explicación de Adrián Paenza, que no tarda más de un minuto y medio, y luego, una presentación que hizo en una escuela, digamos, Diego Golombek, con su programa Proyecto G, donde lo ven aplicado, Paenza, digamos, para decir una manera, Paenza les hace la parte teórica, y después lo ven aplicado, en vivo, con estudiantes de una escuela secundaria, en una dinámica que armó Diego Golombek, sobre esta idea, digamos, del amateur, y como cualquiera de nosotros, nos podemos presentar como experto, en Internet, y como está habilitado, digamos, eso. Pim, pim, pim. Luego, sobre los bienes comunes, que es el punto C, creo que la idea clave, es la idea del procomún, ¿no? De la posibilidad de sacarle provecho, un elemento, un bien en común, que son las cosas con las que, digamos, empieza a apostar, ¿no? Pues estamos hablando de prácticas, ¿no? Ya llegamos al punto C, bueno, ¿qué debemos hacer? Dice, bueno, algo estaría bueno poder trabajar, y es el procomún. Podría darles también, como otra referencia, todo lo que es la economía azul, de Gunther Pauli, pero no soy experto en eso, y no es algo en lo que yo me metería, entonces, lo dejo para quien quiera tomar eso, pero, es muy interesante todas las teorías, y los trabajos que hace Gunther Pauli, respecto de cómo podríamos cambiar la economía, pero la idea del procomún, que es algo que funciona mucho en internet, y también se basa en gran parte del procomún, creo que nos puede dar, digamos, un insumo más que interesante. Luego, cuando pensamos quién es nuestro prójimo, dije, bueno, no quiero ser tan denso, y dije, vamos a meterle un poco de humor, un humor del bueno, un humor del que a mí me gusta, no sé si lo conocen, a George Carlin, es una persona que hacía stand-up, muy famoso en los 80's, filo marxista, raro ver a alguien que hace chistes, digamos, del marxismo, y te hace reír, realmente, no conozco tantos, ustedes capaz me pueden dejar ahí, en comentarios, ahí ya va a haber grande Carlin, tenemos la base de fans, y a mí, este, o sea, tiene un montón, sobre el aborto, sobre la iglesia, fue un montón de cosas, pero para mí, el mejor, la mejor rutina que tiene, es sobre las cosas, creo que en esta, digamos, en esta rutina tan boba, hay como un ataque directo al corazón del capitalismo, y la forma, digamos, en cómo nos podemos respetar nosotros y los otros, con cómo acumulamos cosas, la idea de está, la idea de las cosas, como objeto, como forma de pensar, de acumular, de coleccionar, así que, está en inglés, me activan los subtítulos en español, pero es un muy lindo, un muy lindo insumo, una entrada para pensar, bueno, ¿quién es el otro? Y una entrada puede ser, bueno, ¿qué cosas acumula? ¿Cómo está su casa? Pensar el sentido. Para la parte de nosotros contemporáneos, acá tenemos otro salto, ¿no? Nosotros les habíamos dicho que, Inegraditi también era nuestro puente, en un punto, lo hicimos con Latour, que es la justicia climática, y después, más adelante, vamos a retomar, con la idea de, lo intergeneracional, y para eso, nuestra referencia obligada, porque está en el programa, y que lo vamos a estudiar, es Roman Krasnick, ¿sí? Así que acá ya dejamos un adelanto, que pueden ir viendo, si quieren, para cuando nos toque, abordarlo, en la tercera unidad, sobre cómo ser un buen ancestro, ¿no? ¿Qué es esto de, pensar con las generaciones, que nos van a continuar, y qué legado podemos dejar nosotros, en ese término, ¿sí? Así que acá tienen dos videitos, muy lindos de Krasnick, donde de alguna manera, trata de desmembrar, o deshilar, toda su propuesta, este libro, que salió hace poquito. Y, para el punto D, el último punto, la reiteración de la pregunta, por nosotros, este es un proyecto, muy lindo, lo conozco hace muy poco, de una, de un ayudante, de la cátedra, que en este cuatrimestre, no está participando, pero que ha estado conmigo, en, en el curso de verano, la, ha ido también, a congresos, he hecho trabajos con ella, es íntima amiga de Demi, así que Demi, también puede dar fe, en los comentarios, que se llama, The Future is Human, y lo compartió, ya hace una semana, hace Nita, me pareció genial, porque tiene que ver, un poco, con lo que propone, ¿no? Inheriti, respecto, de pensar, digamos, lo que sigue, cómo podemos pensar, y repensar, a nuestros conceptos, a nuestras identidades, a quiénes somos, efectivamente, nosotros, y este caso, trabaja, entre otras cosas, la idea de la masculinidad, la idea de qué es lo que sigue, digamos, el, el poshombre, digamos, el poshombre, en términos de, digamos, los, las necesidades, que tenemos hoy, para afrontar, digamos, el, nada, la violencia machista, la violencia de género, las desigualdades que hay, digamos, entre, las personas, acá, entre veces, en líos, entre lo femenino, y lo masculino, Emi igual, sí, no es masculino, dice Nicolás, pero, ahora, Emi, acá es donde te llamo al rescate, toco el botón, de alerta, como en el Among Us, necesito que vengas a rescatar, porque yo, hoy te tendría que decir, personas que se reconocen también, como mujeres, digamos, o que se reconozca dentro del género femenino, o está mal lo que estoy diciendo, esto, pues, lo estoy pensando en vivo, estoy dando a reflexionar, Emi, ¿estás para salvarme? Personas transgénero, identidades no binarias, creo que, tenés referirte también. Ahí está, bien, Nicolás, gracias, Emi, ¿qué más? Sí, o sea, tiene que ver con, con las distintas, las distintas acepciones de género, que puede haber hoy en día, que pueden ser dentro de los términos binarios, o los no binarios, pero está bien lo que dijo Nico, sí. Perfecto, muy bien, gracias Nico, gracias Emi, entonces ahí volvemos, ¿no? A pensar en esto, nuestras identidades, ustedes han trabajado en ese mood board fluido, decimos en su momento, porque también lo que se pone en juego, no son las representaciones, qué es lo que queremos decir, cómo queremos decirlo, cómo también nos presentamos, esta idea de, es más, creo que más fuerte que nunca, la idea de la representación, no es, me vuelvo a presentar, cómo me presento ante el otro, primero conmigo mismo, y luego, digamos, ante el resto, ante mi círculo más íntimo, hacia la sociedad, y hacia los espacios de trabajo, o de vinculación que uno tiene. Y el último, es la idea de la construcción de la universalidad, y acá tuve un montón de charlas conmigo mismo, respecto de qué poner, de que no, hay unos conceptos medios trabados, que están en ese libro de Gula, Cultura y la Búsqueda, respecto de cómo desde los datos a nosotros, nos hacen granularmente universales, ese es como uno de los conceptos, se llama granularidad universal, ¿no? Donde todos nosotros pensamos que somos lo mismo, porque estamos en algún punto en la misma plataforma, y obviamente todos entramos en una gran base de datos de Google, en donde lo granular, digamos, está dentro de un gran clúster de información, pero no deja, digamos, de ser individual. Entonces dije, me voy a ir por otro lado, y me parece interesante pensar esto, ¿no? La construcción de la universalidad desde los datos, pero datos que no conocemos tanto. Este señor se llama Hans Rosling, es un médico, falleció hace cuatro años, y en 2007 da una charla de increíble, ¿sí? A mí me ha marcado y me sigue generando, digamos, cuestionamientos, propuestas, charlas, talleres, sobre la idea de pensar los datos y la información, ¿sí? Y como nos queda un minuto, vamos a irnos al recreo, y cuando volvamos, termino de cerrar esta idea, hablamos un poquito de carrion, y nos vamos a aprender a jugar, ¿sí? Así que, a mover el esqueleto, se levanta, me han escuchado mucho tiempo, muy aburrido, nos vemos, ¿sí? en diez minutos, nos encontramos, y cinco, ¿sí? Bye, bye.